Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Ya hace un montón de tiempo que no hacía un vídeo en directo y hoy pues voy a revisar un forjadito de chapa colaborante y una estructura metálica súper chula mirad qué pasa de estructura metálica, ahora os lo enseñaré un poquito mejor y digo, pues oye, voy a aprovechar para ver si puedo enseñar alguna cosa y que podamos todos ver un forjado de chapa colaborante, que no es tan habitual y por cierto, habéis visto qué chulo ha quedado mi casco personalizado ayer puse la foto y os gustó un montón, así que digo, voy a estrenarlo, voy a enseñárselo a todo el mundo bueno, si os parece, mirad, aquí tenemos la vivienda esta bueno, voy a darle la vuelta a la cámara y así os lo enseño mucho mejor donde me han puesto el botón de la vuelta, aquí está ajá, damos la vuelta, bueno, os enseño un poquito la casa es una vivienda unifamiliar que tiene una altura ahí tenemos toda esta zona, es una zona de garaje, toda esta pastilla es la zona de vivienda creo que ya la había enseñado antes en alguna ocasión esto es un voladizo que tenemos con una terraza aquí abajo es un voladizo bastante cañero y bueno, como veis, pues es todo de estructura metálica a base de cerchas, celosías que está volando apoyado en estos muros de hormigón en este, en este y en este muro de hormigón la chapa, bueno, ahora la veremos de cerca es un forjado de chapa colaborante de 6 centímetros más 5 centímetros de capa de compresión y bueno, pues es un poquito particular y me ha parecido interesante el poder enseñarla bueno, aquí al lado tenemos, por contaros todo el edificio tenemos un edificio auxiliar que va a estar en toda la parte del jardín y allí al fondo pues va a haber una pequeña una pequeña, va a haber una piscina, vamos entonces pues nada bueno, como veis tenemos la obra preparada bueno, hoy vamos a revisar el forjado para este forjado de arriba ya para el hormigonado entonces pues si os parece me voy a meter por dentro y así vemos, os puedo enseñar un poquito más en algún momento tendré que soltar el teléfono porque para subir escaleras y todo eso pues no quiero tampoco pegarme un piñón y además que no es seguro y hay que dar ejemplo bueno, aquí veis que tenemos ya colocadas las protecciones alguno me diréis ¿no tiene rodapié? sí, efectivamente no tiene rodapié, pero porque en esta zona es una pasarela perimetral y tenemos todo el encofrado a la parte de dentro que es lo que nos para la caída de materiales al vacío que os conozco y me vais a decir alguna cosa ya intento yo que no haya ninguna cosa rara que no esté correcta bien, bueno aquí tenemos la planta de abajo ¿vale? como veis este es el forjado de la chapa colaborante que va apoyado en todas estas vigas metálicas ahí veis los tiros que se le han pegado ahí, ahí, ahí a la chapa para sujetarlo al perfil y este digamos que sería el perfil de la viga principal que nos sujeta que nos sujeta este pequeño vuelo que está en toda la longitud de la vivienda aquí arriba bueno, ahora lo veremos mucho mejor en el forjado que vamos a revisar aquí arriba tenemos los conectores que nos sujetan la capa de compresión de esta chapa colaborante con la viga para que trabajen al unísono porque si no lo que haríamos sería pues como dos capas que trabajarían cada una por su cuenta y entonces lo que se estaría haciendo sería añadirle peso a esta chapa pero al no estar conectadas no colaborarían y no trabajarían al mismo tiempo tanto esta viga como esta otra viga estas dos son las vigas principales que son las que llevan los conectores bien bueno, ahí al fondo es donde iría la zona de la piscina como os decía antes estos son los muros de hormigón que nos sujetan que nos sujetan toda la estructura y este es el vuelo esta zona de aquí ¿veis? desde este punto de aquí bueno, no se ve muy bien porque a ver si puedo ahora desde este punto de aquí esto es un vuelo toda esta esquina está volada bien a ver ¿qué más cosas os puedo enseñar? bueno aquí en la parte de arriba del muro veis que hay una madera esto se ha colocado para que no se nos salga toda la lechada del hormigón y todo eso que se ha vertido encima de la chapa colaborante que no se nos salga por el muro y que no se pierda la lechada que si no pues se perdiría perdiría su dosificación el hormigón y se trata de que todo esté que todo esté como toca bien a ver ¿qué más cosas os puedo contar? mirad aquí tenemos las esperas para recibir la escalera ¿vale? estas son las esperas de arriba y aquí abajo tenemos las esperas que están apoyadas en la solera que esto es bueno estoy sobre una solera de cavity sobre un forjado sanitario de cavity que ya lo enseñé en su momento buscadlo en el blog si ponéis forjado sanitario con cavity lo veréis esto es ya el cavity terminado bien pues nada aquí es donde tenemos las esperas preparadas para coger la escalera que subirá por aquí y se conectará aquí y este será el hueco para acceder arriba de la escalera aquí tenemos un hueco de ascensor y bueno pues nada más creo que de aquí abajo ya no tendría nada más que contaros así que solo enseñaros la longitud la verdad es que es una casa muy 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 alargada se ha hecho todo volcando para que toda esta parte sea una gran cristalera igual que toda hacia la zona en el jardín también estáis viendo mucho terreno pero en realidad el terreno no llega hasta aquí el terreno se corta aquí aproximadamente lo que pasa es que las dos parcelas están unidas y el vecino de la parcela pues nos ha dejado el espacio para poder para poder trabajar bueno y ahora si me permitís voy a soltar un momento el móvil voy a subir por la escalera y os sigo contando desde arriba vale un momentito vale pues ya estamos ahí a ver bueno aquí también un poco más os puedo contar este es el el forjado de la chapa colaborante que ya está hormigonado vale aquí se ha dejado un espacio porque esta esta pared es pared medianera aquí se ha dejado el espacio para para que no estemos en contacto con la medianera y ya bueno pues a partir de aquí pues colocaremos nuestra hoja interior colocaremos aislamiento bla 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 todas todas las hojas que además ya os las iré os las iré contando según las vayamos haciendo mirad aquí arriba este forjado de arriba todavía no es hormigonado este es el que voy a revisar hoy vale que de hecho voy a subir a verlo y todavía no lo he comprobado o sea que a lo mejor os enseño algo que está mal pero bueno para eso estoy aquí para revisarlo y para solucionar todo lo que sea necesario a ver aquí como os decía también estas zonas al tener la forma de las chapas arriba de los muros claro aunque pusiéramos un tablero en el de abajo se podía poner porque teníamos en esta dirección entonces podemos poner un tablero así que al ir en la misma dirección que la greca pues tapaba completamente pero en este muro que nos viene así pues claro tenemos que ir tapando los huecos de cada una de las grecas de la chapa colaborar vale entonces eso lo complica un poquito aquí se ha preparado una bandeja perimetral para poder anclarlos para poder anclar las barandillas porque claro evidentemente aquí no las podríamos anclar porque tenemos tenemos que eliminar entonces los sargentos no se podrían no se podrían colocar entonces lo que se ha hecho ha sido pues hacer esta bandeja perimetral donde se han colocado en la parte exterior los sargentos para que todo el perímetro del forjado de arriba pues esté bien protegido como veis aquí hay algunos apuntalamientos que se han hecho en la chapa colaborante en teoría no sería necesario colocar puntales vale porque porque la chapa colaborante pues es resistente en sí misma pero bueno yo la primera vez que la hago me quedo más tranquilo entonces pues se comentó que se hiciera el apuntalamiento en la parte principal en la parte central pues nada tampoco está además el meterle el meterle los puntales bien aquí estoy viendo una cosa que no me gusta pero bueno ahora luego la comentaré con la contrata aquí al lado también veis que toda esta parte de aquí pues es lo mismo son todas las plataformas que se han preparado para poder colocar los los sargentos en la parte de arriba aquí tenemos las cerchas bueno los perfiles metálicos que se han unido ahí arriba en los nudos y se han ido formando pues todos estos nudos formando la cercha aquí aquí hay una parte que es una terraza aquí veis uno de los nudos que une la cercha con la platabanda a ver si lo puedo hacer que se vea mejor no me deja bueno con la con la platabanda para que todos los para que todos los ejes de todos los perfiles concurran en el mismo punto porque si no pues podríamos tener fallos por por giro por desviación de esfuerzos bien aquí como os decía bueno aquí veis aquí tenemos celosía 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 y aquí tenemos una parte que va a ser todo pues un balcón corrido vale todo este lado es un balcón corrido que que ha diseñado pues pues Frank Silvestre que es el bueno el equipo de Frank Silvestre que es el el arquitecto de esta de esta vivienda vale pues pues a ver aquí hay un tirante no sé qué más enseñaros por aquí bueno os voy a enseñar también esta parte de aquí que es la parte frontal a partir de aquí aquí va a haber aquí va a haber una una biblia va a haber un cierre y esto va a ser una zona de terraza descubierta vale como es terraza descubierta aquí abajo pues se ha hecho a ver si lo puedo descubrir yo os lo enseño aquí abajo veis se ha puesto se ha hecho un hueco que es donde va a ir bueno que recorre todo que es donde va a ir una una canadadura para recoger aguas y que y que no se vea un sumidero ¿no? porque bueno esta casa pues es bastante diseño y no queda del todo bien que se vea un sumidero entonces se ha puesto esta recogida de aguas lineal que luego que luego quedará pues totalmente disimulada con con el pavimento que se coloca y todo eso y este pues es la cercha del frente aquí también es un una zona de ventana ahí tenéis los apoyos en los en los muros aquí y aquí y aquí y claro este muro este muro nos está sujetando todo este vuelo vale ¿lo veis aquí? desde aquí nos sujeta toda esta parte bueno claro es que es bastante grande de hecho daros cuenta que esta parte de aquí bueno todo esto en realidad va volando hasta la zona del muro que viene aproximadamente por aquí vale pues pues nada aquí ya lo tenemos también resuelto yo creo que no tenemos nada más que ver por aquí si queréis ver a lo mejor algún nudo de soldaduras que bueno por cierto de las soldaduras es un punto bastante crítico en una estructura mierda no puedo un segundo modo de vídeo elizal de hacia el izquierdo no está jolín se me ha puesto el zoom y no lo puedo quitar a ver bueno como se va comentando las soldaduras en este tipo de de estructuras son súper delicadas súper importantes porque ahora tened en cuenta que esta soldadura esta soldadura de la parte de arriba las que van traccionadas pues están están sujetando un vuelo muy grande y por lo tanto tienen que tener ahora tienen que tener tienen que estar perfectamente ejecutadas para no fallar si fallan esas soldaduras pues estamos listos en fin bueno pues os vuelvo a dejar ah bueno espera que os voy a enseñar desde aquí el forjado el forjado de la del edificio auxiliar ahí lo tenemos también es una chapa colaborante y como veis en el perímetro se ha hecho un pequeño escaloncito bueno ahora lo veréis mejor arriba y os contaré por qué se ha hecho ese escaloncito vale venga me voy a subir arriba y os cuento momento que han llegado Isabel no no pero sube sube bueno subid le damos un vistazo ya perdonad estamos en visita evidentemente lo que pasa que he aprovechado que faltaba gente por llegar para para ir enseñándoles a vosotros esto bien pues nada voy a subir voy a acortarlos otra vez para que para que para que pueda sujetarme bien a la escalera vale opa vale pues ya estamos pues ya estamos y este es el forjadito bueno forjado es un pedazo de forjado de chapa colaborante os cuento cositas que tenemos por aquí por un lado a ver por un lado la chapa evidentemente la chapa que tiene la greca y tiene sus formas para que pues le den inercia a lo que es el soporte tenemos también sus separadores que por ser chapa colaborante pues no tienen que dejar de estar los separadores colocados luego tenemos armaduras de refuerzo en el sentido longitudinal que son los negativos que ahora tendremos que comprobar y luego pues tenemos la viga principal que os contaba antes que es esta viga principal y esa viga principal que tienen estos conectores ¿veis? estas piezas estas piezas son los conectores que están a lo largo de toda la de toda la viga que son los que van a hacer que el hormigón que se vierte aquí encima pues trabaje solidariamente junto con la viga y entonces sea realmente un forjado colaborante porque si no no sería colaborante pues dos piezas puestas una encima de otra y la de arriba pesando sobre la otra aquí en el perímetro se ha hecho un tacón ¿vale? como veis aquí hay un pequeño encofrado se ha hecho un tacón porque por exigencias de diseño pues es necesario que el perímetro de este forjado pues vaya vaya con ese tacón para luego pues hacer todo el tema de impermeabilizaciones y bueno pues para terminar la cubierta ya os lo enseñaré no me quiero ahora meter en eso así que nada aquí tenéis el forjado colaborante también hay algunos algunos refuerzos aquí en el sentido transversal que son pues los negativos que nos van a cruzar estas 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 piezas y bueno ¿qué más os puedo contar? bueno aquí se ha dejado este corcho este poriestire no expandido vamos a hablar con propiedad para que para que cuando hormigonemos pues se nos quede separado y una vez hormigonado endurecido yo lo que suelo hacer es quemarlo porque aunque el corcho pues es compresible pero tiene una compresibilidad limitada y también pues acaba empujando el al paramento lateral así que tampoco no me gusta que se quede una vez endurecido se quita y ya está aquí tenemos un hueco que va a ser el hueco del ascensor también con un peto porque después pues se va se va a tapar y ya pues esto es esto es no veo a ver ahora mismo ¿dónde estáis? vale nada cualquier cosa que queráis que comentemos o lo que sea me lo decís lo hablamos me decís no sé bueno este vídeo aparte de estar de que de que está aquí en facebook evidentemente luego lo descargaré lo colgaré en mi canal de youtube que podéis encontrarme por enriquealario y también lo colgaré con un pequeño post en mi blog enriquealario.com barra blog así que también con más fotos evidentemente no con vídeo tan general así que nada si queréis saber un poquito más sobre forjados de chapa colaborante me lo decís y en cuanto pueda porque últimamente voy un poco de culo pues prepararé ese articulito para que para mostrarles todo lo que estamos haciendo aquí así que nada muchas gracias voy a darle para que terminéis de ver el casco venga hasta luego adiós